ah no claro pero ahora ahora es para claro 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 ahora es por aquí claro claro ahora es por aquí vale vale vamos para allá y ha muerto del revés su cuerpo estaba al revés no ha sido porque venía detrás mía y no es broma que es mal caída vale pero yo te preguntaría dónde está pero ahora como me digas intentando quitarlo con no sé que estaba en la puerta o sea marcado que no soy yo de verdad que que el doctor tiene para el mareo es que peor si por favor manda por favor entonces tiene que ser aroya vamos a saltar esta porque tiene que ser aroya matadme por favor de hecho diría que es aroya y a lesbio no puede ser a lesbio está simpeando está simpeando no puede ser él no puede ser él está simpeando de hecho diría que es aroya y a lesbio cuidado no no puede ser él y una leche y una leche que me ha reportado aquí lo reportado yo 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 al lado de la al lado de la de la trampilla tío de que estamos pero donde donde de street abajo al lado de la trampilla abajo al lado de el motor motor vale escuchar lo que estaba arriba y bajar pero y lleva pero no he llegado hasta allí no soy yo soy yo ha tenido que ser ahora ha tenido que ser ahora 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 porque no he visto la trampilla pero yo no estaba con jesús y de hecho en electricidad se han ido los dos delante mía decir ha salido delante mía después he salido yo en el motor ese y de repente ha reportado sí 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 yo estaba contigo jesús en al lado en electricidad donde está el resto para desti también está haciendo la basura y he visto en la izquierda y literal he hecho tres misiones y me ha costado yo estaba en los cables de en medio y ahora mismo tirando las plantitas y estaba alex vi y como 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 que ha dicho el medio y tú no estaba por ahí ahora pero si yo estaba no 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 inventes yo estaba con jesús yo mira lo que diga estoy donde me digáis la verdad no sé ni donde estoy no inventé está en la basura de abajo escúchame escúchame jesús jesús dime ernie dice que estaba con él o sea no o sea tú no está donde estabas ahora mismo ah vale 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 en alma estabas en almacén en medio ahora mismo al ente o no 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 está en electricidad yo lo dejaba ahí alguien te ha clonado el nombre y color no sé es que estaba contigo jesús en mí si yo estaba claro y si lo sé si lo he visto jesús en los impostores que no tienen que hacer misiones pues sí pues sí así Yo no es que te he dejado ahí, no, osea no Si, si ha hecho, si ha hecho, si ha hecho un... Si, si lo ha hecho, si Así de cara, si, correcto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez A ver si lo pillo por aquí a mal caído lo reviento Ay, mi Aroya, lo siento Perdóname, perdóname No, no puede ser a lesbí Está simpeando Ay, 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 ay Me lo siento, perdóname No puedo seguir jugándose Nooo, nooo You were married to one of the best actors in Hollywood Por favor He visto a Ernie por cafetería Y estaba Aroya muerta en el escáner ¡Ah, asesino! Es lo único que he visto Vale, yo sé quién sí o sí no es Cien por cien ¿Quién? Jesús, creo No, no Pero he estado con él ahí bastante tiempo Y nooo ¿Quién la ha matado? ¿Quién la ha matado? El Ernie, confiesa ¿El Ernie? ¿El Ernie? Lo de verdad es que me estoy chocando con las paredes mirando el mapa En serio Yo me he encontrado con Malkaide En cámaras Yo también estaba Lely, Lely, Lely Yo dejé de hacer misiones, Ángel Estoy buscando cadáveres porque no Chavales No hemos echado a nadie, ¿no? Ernie, Ernie Hay que chavales Es que me... 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 Mira, Abraste Nadie me protege Es que me dices, me dices, me dices, es Braster y Jesús Mira, yo he estado con Jesús ¿Vale? He estado en la ronda anterior y en esta ¿Casualidades? Y Malkaide que ha metido el mismo reporte Me he encontrado en la ronda anterior He visto a Ernie al lado de... 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 donde estaba el cadáver el último El único que... ¿Cómo? Malkaide, ¿dónde está el cuerpo? Estabas en cafetería y está en ARA Médica De hecho... Que estará a la... espérate, espérate Espera, espera, espera Yo creo que es ARA Médica Es que ya no sé la vida... ¿Cómo es? Pero... Yo no he sido porque vengo de abajo de administración que estaba Ángel ahí Y me cruza con él Y me cruza contigo que venías de... de la parte de arriba de cafetería Yo te voy a ser sincero No, 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 no Estoy muerto, pero quiero decirte... Si estás hablando estás muteao Porque me ha acusao Jesús tiene más No ha parado de hablar todo el rato Yo estaba diciendo que Braster me está uniendo ya raro De todas las veces que me está defendiendo No, 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 no ¿Pero para qué te voy a defender? No, 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 no Hay que votar a alguien Hay que votar a alguien ¿Votamos a Alexby? No, Alephino creo que sea Yo voy a votar a Diego Yo voy a votar a Diego Yo voy a votar a Diego ¡Abraster! 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 ¿Qué hacéis? ¡Que no vuelvas a tocarla! ¡Sois inútiles! ¡Que no vuelvas! ¡Que no se te ocurra así! ¡Fuera! ¡Abraster! ¡Abraster! Cuidado porque ahora van a echar a otro eh Te lo digo que ahora van a echar a otro Ángel lo sabe ya Vale Muertitos, muertitos, muertitos muertitos ¡Da por culo! ¡Olé! ¡Qué casi lo hago yo! ¡Olé! ¡Que se me ha adelantado! ¡Que se me ha adelantado! ¡Que se me ha adelantado la rapidez! ¡Qué feo! ¡Que se me ha adelantado la rapidez! ¡Que se me ha adelantado la rapidez! ¡Alo, alo, perdoname! ¡Efiel de mi postura, jesús! Perdóname, aro, casi ¡Has sido rey, señor! Tenia que dejar vivo a Ernie Tenia que dejar vivo a Ernie